El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, la delegada de Turismo, Ana Ruiz, y el teniente de alcalde de Deportes, Ángel Gavino, han mostrado su satisfacción por el arranque de este torneo del que esperan una nutrida afluencia de visitantes. Todos han coincidido en señalar la importancia que tiene la Estrella Dan Andalucía Máster para el municipio, ya que durante cuatro días San Roque se convierte en un gran escaparate ante los medios de comunicación, gracias a un evento que supone una gran riqueza a nivel turístico, promocional y económico. Con el patrocinio de la Junta de Andalucía, este torneo ofrece en esta edición 3 millones de euros en premios y aporta 4.250 puntos para la Race to Dubai, uno de los torneos más importantes del mundo. Este martes se contó con la presencia del jugador sanroqueño Álvaro Quirós. Allí, en el campo sanroqueño, el propio John Ramm ofreció una rueda de prensa en la que reconoció que afronta los torneos con un arsenal variadísimo de golpes y recursos. Explicó que ganar en este campo sería muy especial para él, entre otros por la historia que tiene de grandes torneos y por los jugadores que han ganado aquí, como Sergio García. Aclaró que se trata de un campo muy difícil. Las entradas para disfrutar de la Estrella Damm Andalucía Master se pueden adquirir en el menú Entradas de la web del torneo, en edamgolf.es o en Fiverr. La flexibilidad de la oferta permite escoger entre accesos individuales para cada jornada, abonos de cuatro días o pases para el fin de semana, con tarifas preferentes para menores de 14 años, federados o personas de movilidad reducida.